Otro tema, el tema de la minifalda que dice más o menos así, continuamos Cuando me pare en la esquina llega una chica bonita con un vestido cortito Cuando me pare en la esquina llega una chica bonita con un vestido cortito Yo miraba, yo miraba, la muchacha me gritaba Cuida donde pone el disco, cuida donde pone el disco La arena se veía, tan bonita como es ella La arena se veía, tan bonita como es ella Era lo que me decía, era lo que me decía Ese traje no era de ella, ese traje no era de ella ¡Vámonos! ¡Combia! Cuando me pare en la esquina llega una chica bonita con un vestido cortito Cuando me pare en la esquina llega una chica bonita con un vestido cortito Yo miraba, yo miraba, la muchacha me gritaba Cuida donde pone el disco, cuida donde pone el disco Tan alegre se veía, tan bonita como es ella Tan alegre se veía, tan bonita como es ella Pero lo que me decía, pero lo que me decía Ese traje no era de ella Ese traje no era de ella Cumbia, cumbia Uy, 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 uy A mí no más Cuenta tu sabor Estamos en vivo Estamos en vivo Colonia, Zanbaletín Saludos Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar La princesa del sabor Báilele David, báilele A bailar David, a bailar Deja el micrófono ¡Sabroso! ¡Suscríbete! el sintetizador, Adrián Villazano los saludamos con mucho cariño y respeto en esta super noche, y para Dylan, Dylan